¿Te has preguntado cómo enfrentar los cambios de cada etapa de tu vida? ¿Quieres saber cómo mantener tu equilibrio y felicidad en todo momento? Hoy conversamos sobre cómo adaptarte a las diferentes fases de la vida con consejos prácticos y motivadores. Desde la infancia hasta la tercera edad encontrarás claves para vivir mejor y más feliz. Así que acompáñame en este viaje con un cafecito y una buena charla. Comenzamos. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café con esa energía positiva, esos aplausos y este tu cafecito. Damos inicio. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas lograr o tener un día lo mejor que se pueda, lo más positivo que se pueda. Somos, esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en todo momento, llevarlos contigo, descargarlos, enviarlos, reenviarlos, compartirlos, incluso mientras haces otras cosas. Maravilla, maravilla. No hay que estar pegado a una pantalla para escuchar un podcast. Solo tienes que suscribirte o seguirnos en tu reproductor de podcast favorito como Te Invito a un Café y así no te pierdes de cada nuevo episodio. Grabamos cada semana desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que me pareció interesante trabajar contigo este inicio de semana y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y antes de entrar en materia, recordarte que todavía tenemos la recaudación abierta. Sí, hasta que no lleguemos al 100 por ciento. Evidentemente no vamos a terminar y está un poco detenida. Así que yo te invito a que hagas tu aporte en sasuke.network para poder cubrir temas de gastos médicos. Jamie está mucho mejor, por cierto, tengo que decirlo. Está ya reaccionando mucho mejor a la medicación que tiene, pero todavía queda un buen tiempo de medicación, de terapias y demás. Y es muy costoso. Entonces, si puedes apoyarnos con cualquier monto que quieras en sasuke.network tienes un cuadro que dice ayúdanos a lograrlo. Pones ahí el monto que tú quieras, el que tú quieras con tu tarjeta de crédito o de débito. Sigues los pasos y listo. Y eso sería para nosotros un tremendo aporte porque de verdad que lo necesitamos. Ya lo sabes, en sasuke.network. Y también invitarte a que te unas a nuestro grupo público en Telegram, arroba sasukenetwork. Si quieres aprovechar, compartir experiencias, conocer gente de diferentes países, compartir resúmenes de libros que tenemos ahí o socializarlos, experiencias, contenidos de desarrollo personal, sobre podcast, canción del día, series de televisión o cómo se llama esto, películas documentales. Bueno, tenemos temáticas de mucho interés para todos los miembros. Así que en Telegram, en el buscador escribes arroba sasukenetwork y te unes al grupo de Telegram. Voy a dejar el enlace de todo esto en la descripción de este podcast. Ya lo sabes. Bien, vamos a entrar en materia. Quiero socializar contigo este tema que es cómo adaptarse a las etapas de la vida. ¿Qué es esto de las etapas de la vida? Las etapas de la vida son los momentos de la vida de cada ser humano, donde hay una serie de retos que cumplir y hay una serie de objetivos que se van a dar y que son momentos en que deben aprovecharse sobre todo para ciertas cosas. Sobre todo para ciertas cosas. Esto es importante saberlo. O sea, y bueno, espérate, tengo que enfatizar también que las etapas de vida se caracterizan evidentemente por cambios físicos, emocionales, sociales y hasta cognitivos. La psicología ha estudiado las etapas o ciclos de vida desde que comenzó la psicología para comprender cuáles son los cambios que se dan cada cierto tiempo en el ser humano, qué retos tiene de frente cada persona en cada etapa de su vida, cómo superarlo y qué se espera también de eso. Es decir, sería un poco extraño ver a una persona de 50 años de edad comportándose como un niño, cierto? Bueno, entonces el comportamiento de niño debe encajar en los años en que se es niño. Ya lo mismo una persona, un joven actuando como una persona de la tercera edad, pues esa etapa como que no le no es la que le toca. Pero esa persona no sabe que hay ciclos de vida, que puede trabajar en eso, que puede trabajar en lograr los retos que se le presenten en su etapa, que puede buscar la ayuda idónea para eso. Quizás no lo sabe, ya. ¿Por qué me pareció importante trabajar este tema? Me pareció importante porque, a ver, es muy común ver, sobre todo a mi edad, que ya yo estoy entrando en los 40 y entonces todavía hay gente que siente algo de resistencia a llegar a los 40. Yo digo que ya tengo 40 años, aunque lo cumplo el 16 de julio y la gente me dice, no, tú tienes 39 todavía. A mí me da igual, son 40, o sea, cada dos meses son 40. No, pero es que no, porque tú te estás, no sé, bueno, o sea, para mí es lo mismo, o sea, ya yo lo redondeé. Sin embargo, hay personas que tienen mucha más edad y quieren que le digan que es joven, quieren que le diga que no le pregunten la edad, que mantenerse rozagantes de no sé qué. Y, ok, eso es muy cultural. Por ejemplo, en mi país es muy cultural que las mujeres no quieren que sepan su edad, ¿ya? Y no solamente en mi país, seguro que en otros países del mundo, ¿ya? Y no solamente que no le gusta que le digan la edad, sino que buscan la manera de revertir la edad real que tienen. Bueno, tú se pudieras revertir físicamente algunas condiciones en el cuerpo, algunas, algunos elementos, pero no se pueden revertir dos cosas. La edad no se va a revertir. El número y los cambios psicológicos, físicos y cambios que se deben dar en esa etapa de vida. Es decir, una persona que tuvo sus hijos y tiene ya 60, 70 años y ahora tiene nietos, se puede hacer todas las cirugías plásticas que quiera, parecer de 40, pero sigue siendo una abuela, sigue estando en un ciclo de vida donde es abuela, ¿ya? No adolescente. No, yo volví a los 40, pues me comporto como una persona de mediana edad. No, en un momento. De poder se puede, pero no es lo que toca. Ah, bueno, pero qué importa, porque yo me siento joven, yo me siento viva, yo me... Sí, ok. El problema está en que cuando no nos adaptamos a la etapa de vida en que estamos viviendo, nos frustramos. ¿Por qué? Porque esa persona que hoy viste o se ve o se siente como de 40, aunque tenga 60, sigue teniendo 60 y cuando venga algún achaca de salud, cuando venga algo, alguna imposibilidad física o psicológica, esa persona va a... se va a contrastar y va a decir, pero es que yo me sentía de 40, pero es que yo me veo como de 40, pero es que... pero es que usted tiene 60. Y hay cosas que tocan a los 60. Entonces, para evitar ese nivel de frustración, tenemos que saber dónde estamos, saber lo que toca y adaptarnos a eso, porque esa etapa también va a pasar. O sea, así como nosotros ya pasamos la etapa de niños, de niñez, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, juventud temprana, algunos ya adultez, otros la tercera edad, ya. Bueno, cada etapa trae consigo cosas, pero también va a pasar. Y nosotros, si nos adaptamos a ellas con cuatro ingredientes o cuatro elementos que yo entiendo que son los que aplican a todas esas etapas, pues yo pienso que nos irá mejor, ya. Nos irá mejor. Sin hablar de... aparte del beneficio de tolerar la frustración al cambio y a los cambios de etapa, mencionar como beneficios o como importante el adaptarse a los ciclos de vida, porque nos ayudaría a tener un bienestar emocional y mental, un crecimiento personal. Mejores relaciones sociales o conexiones sociales. Mejorar nuestra salud física, ya. Porque hay personas que se ponen muy bonitas para parecer más joven, pero siguen teniendo hachaques que tienen que trabajar y que pudieran incluso superarse por la edad, pero lo encubren en maquillajes o vestuarios o pareceres o... ¿me doy a entender? Bueno, bueno. Si te convencí de que, ok, Robert, ya entendí, ya entendí. Es importante adaptarse a las etapas de la vida. ¿Qué hago? Bueno, pues entonces yo te traje cuatro elementos que creo que pueden aplicar a todas que tenemos que comenzar a trabajar desde ya. Vamos con la primera de ella. ¿Te sientes perdida, preocupada, ansiosa o necesitas mejores soluciones para tus problemas? Agenda una consulta psicológica con total discreción en la web miconsulta.net. Tu salud mental es primero miconsulta.net. Número uno, resiliencia. Tenemos que trabajar la resiliencia. A ver, la resiliencia es la capacidad de reponernos o recuperarnos frente a las adversidades. Cada etapa de nuestra vida va a traer consigo retos y adversidades. Querramos o no, no importa lo que seamos, 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 no importa lo que seamos. Y nosotros, en la medida en que afrontemos esas adversidades, en vez de huir de ellas, en vez de escapar, en vez de ignorarlas, en la medida en que nosotros nos enfrentamos y las afrontamos, en esa misma medida se superan esas adversidades y de haber superado esas adversidades, nosotros aprendemos a que, bueno, si me pasa de nuevo, ya sé que no, que aunque tenga miedo o no debo tener miedo o ya no tengo miedo, pero ya tengo las herramientas porque ya lo enfrenté una vez. Así que eso también aumenta la autoconfianza de que sí, yo puedo con las adversidades que me han tocado en este momento. Resiliencia, eso es aplicable, la resiliencia es transversal, ¿no? Es aplicable a todas las áreas del ser humano. La parte de salud física, salud mental, la parte social, la parte familiar, la parte espiritual, todas las dimensiones, el área laboral, ¿ya? Recuperarnos ante las adversidades. Otro elemento importante para adaptarnos a las etapas de vida es la flexibilidad. Tenemos que estar dispuestos o dispuestas a adaptarnos a las nuevas situaciones y nuevos roles. No, pero es que, es que yo no quería, es que yo no me lo esperaba, es que ahora me ha tocado esto y yo no me siento preparado y, ok, ok, te entiendo, pero hay que echar hacia adelante, el mundo sigue avanzando, tú estás vivo o viva, hay que continuar, ¿ya? Entonces, si lo que te toca ahora es adaptarte a esto porque tienes una condición de salud que te está impidiendo ser y hacer como antes, bueno, vamos a adaptarnos a eso, ¿ya? Y si ya lo superamos, mejor, ¿no? Lo superamos, pero espera, que lo hayas superado no quiere decir que todo va a volver a ser como antes, porque cada etapa, mientras uno va avanzando en la vida, te quita cosas del anterior un poquito. O sea, yo no soy el mismo atleta cuando corría y duraba la tarde completa jugando baloncesto con mis amigos que ahora que tengo 40 años, no aguanto de la misma manera. Entonces me adapto a lo que puedo. Ah, bueno, solamente puedo jugar un partido o dos partidos por día. Pues ya, eso es lo que toca, es lo que hay. Bueno, que ahora yo tengo una condición de salud que no me permite ir a subir montañas porque antes yo hacía montañismo. Bueno, exacto. Quizás no puedes subir una montaña, pero puedes subir, no sé, a algo más pequeño y bueno, pues dale. O quizás no puedes subir absolutamente nada de eso, pues no subas. Pero eso se llama flexibilidad. Y tenemos que saber que, y es cruda, es una realidad muy cruda del adulto. Llegarán momentos en nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida donde nuestro cuerpo no va a funcionar igual, nuestra mente no va a funcionar igual. No vamos a tener el mismo círculo social. Gente querida no va a estar cerca de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos ante una realidad así? Adaptarnos. Porque eso no es una adversidad, eso es una realidad, pues adaptarnos. ¿Y qué puedo hacer? Lo que puedo hacer de manera limitada es esto, pues esto hago. Elemento número tres. Autoconocimiento. O sea, estar atento o atenta siempre a reflexionar sobre nuestras propias necesidades, sobre nuestros deseos y sobre nuestros límites. Insisto, reflexionar sobre las necesidades propias. No estar constante. O sea, no es. Ay, yo me he pasado la vida completa estando pendiente de los demás. Bueno, está muy bien, pero es importante que tú estés atento o atenta a tus propias necesidades, a tus deseos y a tus límites. Porque mientras mientras más te conoces y atento o atenta estás a esas necesidades, deseos y límites, pues mejor vas a recuperarte de las adversidades y más dispuesto o dispuesta estarás a adaptarte a nuevos roles y situaciones. Bien. Elemento número cuatro para adaptarse a la etapa de vida. Contar siempre en todo momento en cada etapa de tu vida. Una red de apoyo emocional y social y eso hay que construirlo y eso hay que mantenerlo para luego también aprovecharlo. No estamos solos, no podemos estar solos y no podemos solos. Este es el tercer episodio donde yo enfatizo eso porque porque lo tengo claro y porque gracias a tener red de apoyo nosotros ante la situación de salud de Jamie, ante lo que estamos viviendo en este momento, nos sentimos apoyados. Pero eso hay que construirlo porque hay etapas de la vida donde tenemos la red de apoyo ya por de manera predeterminada. Bueno, cuando somos niños, tenemos mamá o papá o abuela o tía. Alguien nos cría y alguien nos da apoyo. Perfecto. Pero cuando somos adultos es diferente. Entonces hay que trabajar siempre en construir esa red de apoyo y ser nosotros parte de una red de apoyo para apoyar a otros. Grupos sociales, grupos religiosos, grupos de amigos, que son los amigos del colegio, de la infancia, ahora somos adultos y nos reunimos. Eso hay que cultivarlo porque en cada etapa de nuestra vida será necesario en algún momento tener ese sistema de apoyo emocional y social. Bueno, no cuento con amigos, no cuento con familiares, pero hay profesionales. Hay profesionales que me pueden dar ese apoyo. Pues cuento con esa red de apoyo, pero saber que la tenemos. ¿Sabes tú cuál es tu red de apoyo? ¿Y por qué es importante? Evidentemente porque con una red de apoyo es mucho más llevadero superar adversidades. Es mucho más llevadero adaptarse a roles, a nuevos roles y situaciones. Mucho más. Es mucho más llevadero poder cubrir esas necesidades que podemos tener en cada una de las etapas de nuestra vida. Esos cuatro, esos cuatro elementos yo considero que son, vamos a decir que la base o los pilares, hay que pilar suena muy, pero la base para que en cada etapa de vida en que te encuentres, ya sea en la juventud adulta, porque estás entre los 18 y los 29 años, o estás en la edad media que anda entre los 30 y qué sé yo, los 30 a 40 o 45 o en la tercera edad, ya a partir de los creo que ya a partir de la tercera edad, se supone que a partir de los 30, no 35, no, vamos a ponerle después de los 40. En cada etapa necesitas estos cuatro elementos, resiliencia, flexibilidad, autoconocimiento y red de apoyo. Espero que este tema te haya sido de utilidad. Si así lo consideras, si consideras que este podcast te aporta mucho valor, puedes devolvernos valor con las tres T o tiempo o talento o tesoro. Tiempo escuchándonos, evidentemente, y lo que agradecemos y compartiendo este podcast también a quien lo necesite. Te he creado el canal Sasuke Network en WhatsApp. Búscalo Sasuke Network. Únete porque ahí estaré subiendo los audios, mensajes de audio de nuestros podcast para que puedas reenviarlo a tus amigos, a tus grupos en WhatsApp para llegar cada vez a más personas con talento. Si tienes alguna habilidad que pueda ayudar a mejorar o a crecer este podcast, comunícate conmigo en hola arroba arroba sasuke punto com y tesoro con la recaudación que tenemos en sasuke punto network. Como siempre, agradecer el aporte valiosísimo económico que hacen las personas suscritas a Sasuke Network y a todos los que han hecho sus aportes hasta el momento para nuestra recaudación. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao.